En verano, en la época en que las avispas atacan a las colmenas, miro en la naturaleza el orden de estos atractivos y veo que algunos coinciden. Por ejemplo, si pongo pescado, vemos que le resulta más atractivo atrapar las moscas que el pescado. Si coloco carne recién picada junto a las colmenas, vemos que prefieren las abejas a la carne. Pero el resto del orden de los atractivos cambia. Así veo que de no consumir carne y morir por no comerla, pasan a cortar trozos para llevarlo a las larvas del nido. De no consumir pescado y morir por no comerlo, pasan a cortar trozos también para llevarlo a las larvas del nido. También cambian de atractivo respecto a la miel. En esta trampa de captura viva he colocado miel como cebo y por ello van las abejas. Sin embargo, es incongruente lo que sucede, puesto que, habiendo comprobado que la miel es lo más atractivo y lo que les daba más energía, ahora sucede que en vez de ir a la miel van a por las abejas. Esto es por el razonamiento que he expuesto al principio. No caen porque hay un atractivo exterior que supera al cebo. Pero tampoco encaja el derroche de energías que efectúa para capturar insectos. Su cuerpo es pesado, como vemos en este aterrizaje. Con ese peso, el vuelo en forma de zigzag y de adelante a atrás demuestra un gasto energético enorme que, como he señalado en experimento, no se lo dan los insectos que trata de capturar. También el vuelo en posición estática delante de las colmenas demuestra un enorme derroche energético, pues el vuelo estático consume más energía que el vuelo longitudinal, por lo que no comprendo de dónde saca tanta energía. Y también me sorprende el atractivo tan fuerte que ejercen las larvas a quienes llevan los insectos. La mayoría de las especies, cuando tratan de huir, sueltan la presa. Sin embargo, aquí vemos que está tratando de huir y no suelta. Es un atractivo tan bestial que, aun habiendo caído en una trampa, intenta llevar esta polilla a las larvas del nido, pero incluso a un estando moribunda. Estos comportamientos hacen que dirija mi investigación hacia los nidos. En el primer nido, cogido el 19 de mayo, por un accidente me fallece la reina. Observo las larvas y, como vemos, el día 27 de mayo todavía había larvas vivas, falleciendo posteriormente el día 29. Es decir, descubro que las larvas sin comer ni beber pueden vivir 10 días, frente a dos o tres días que vive sin comer ni beber la avispa adulta, lo que significa que la larva puede servir de depósito de comida. El segundo nido lo capturé el día 2 de junio a las 12 horas en Echalar, mediante una caña telescópica a la que le acoplé una cebolleta con una chapa. De este nido nacieron tres avispas. Una de ellas es un macho, que como ya expliqué en mi canal, Avispa Siática 6, minuto 6 a 6.35, se distinguen de las hembras en que el final del abdomen es plano y tiene dos pigmentos amarillos. Este descubrimiento contradice la teoría de lo escrito hasta ahora, que señala que al comienzo nacen todo hembras obreras y que los machos y reinas nacen a finales de verano. En años anteriores, en julio, ya había acogido en el colmenar machos como este. Pero con este acontecimiento y otras observaciones, puedo afirmar que el nacimiento de machos de Vespa Velutina es desde el comienzo y por tanto también el nacimiento de algunas hembras con capacidad de formar nido, aunque no lo forman porque ya tienen una reina que emite feromonas para mantener estériles a nuevas reinas. La existencia de machos desde el nido primario demuestra la enorme capacidad de reproducción de la especie en caso de fallecimiento de la reina. Por ello, cuando destruyen un nido a tiros y quedan muchas avispas vivas, se pueden formar tres o cuatro nuevos nidos pequeños en la proximidad, tal y como afirmaban algunos apicultores franceses que utilizaron la técnica de destruir nidos a tiros de escopeta. Este nido se quedó sin larvas y fallecieron las avispas. Una murió el día 7 de junio, el macho el día 15 de junio y la otra cría dos días después. La reina vivió dos meses. El tercer nido lo llevé el día 15 de junio a una caseta que ha aislado del frío y del calor para experimentar. Este nido tenía cinco pupas y 18 larvas y huevos. El cuarto nido también lo capturó el día 15. No tiene pupas. Las larvas son muy pequeñas y la reina trataba de huir constantemente y no quiso criar. Pero el tercer nido, cuando me acerco, veo que la reina levanta la cabeza en señal de alarma de que me ha visto e incluso se lanza a picarme. Este comportamiento es una buena señal ya que ha tomado la decisión de defender el nido y, por tanto, de sacarlo adelante. El primer día, veo que ha comido dos abejas y miel. El día 20, observo que come cinco abejas y le pongo otras seis. Como he demostrado en el experimento número 5, teniendo comida con dulce, come 0,7 abejas al día. Quiere decir que 4,3 abejas las ha dado a las larvas, lo que me demuestra que las está alimentando. Pero lo que más me llama la atención es que frecuentemente se están tocando la boca, tanto entre las avispas adultas como entre las avispas y las larvas, viendo que se están pasando comida entre ellas. Si ponemos en internet avispapedia, avispón gigante, leemos que los avispones no pueden consumir su presa por lo que hacen una pasta con la que alimentan a sus larvas. Las larvas, a su vez, producen un líquido, claro, mezcla de aminoácidos, con el que alimentan a los adultos. Esta misma línea la expone en Japón el doctor Takashi Abe, quien con las secreciones de otro tipo de avispa, Vespa Mandarini, ha fabricado un producto energético del que dice que aumenta la resistencia física de quien lo consume. Para comprobar lo que sucede con Vespa Velutina, corto las mandíbulas de la avispa y cojo la lengua con unas pinzas. Al estirar, vemos la forma flexible de la lengua que resulta plana cuando le lame a la larva. Pues bien, si cojo un cuentagotas e imito los movimientos de la lengua de la avispa y lamo la boca a la larva, veo que ésta se agrega un líquido que lo recojo en el tubo. Es el atractivo que le da la larva como recompensa por llevarle los insectos que captura. Es el líquido que les da la energía. Veo varios argumentos que corroboran esta afirmación. El primero es que la avispa asiática obrera no cae en las trampas con dulces porque los obtiene de otro sitio. Lleva los insectos al nido y regresa de él ya comida con el objetivo de llevarse la abeja por lo que es en el nido donde recibe el alimento. El segundo es su vuelo en zigzag o estático para capturar insectos donde gasta mucha energía que no se la dan los insectos que captura como lo he demostrado en el experimento número 2. Tampoco a las avispas obreras las veo en agosto buscar dulces ni néctar por las flores lo que justifica que la secreción de las larvas sea lo que les da esa enorme energía. El tercero es porque los nidos van disminuyendo en su ciclo larvario de septiembre a diciembre. Las larvas se van haciendo pupas y por lo tanto no dan alimento. Debido a esa carencia las avispas obreras caen en abundancia en las trampas con dulces con incremento progresivo de mediados de septiembre a primeros de diciembre. Es decir conforme las larvas dejan de darles alimento aumenta su captura en trampas con dulces lo que significa que las larvas les daban el alimento. También observo que la avispa obrera al regresar con comida al nido alimenta tanto a la reina como a las avispas que se hallan en él. Hay un intercambio de alimentos entre las avispas adultas y entre estas y las larvas. Estos descubrimientos deben ser estudiados con mayor profundidad a fin de obtener un resultado exacto de su alimentación. Del resultado de estas investigaciones puedo afirmar primero que la larva puede vivir 10 días sin comer ni beber la avispa de 2 a 3 con temperaturas entre 10 a 30 grados. Que las avispas obreras cuya función es capturar insectos reciben alimentos en el nido. Tercero que machos y hembras con posibilidad de fecundación nacen desde el principio en los nidos primarios. de fecundación con los nidos primarios y en los nidos primarios que se ha perdido en el nido. Gracias.